La falsificación y la piratería son fenómenos internacionales con enormes repercusiones en todos los niveles de la sociedad. Por ejemplo, la falsificación afecta a empresas que fabrican y venden productos genuinos, los gobiernos no ingresan impuestos por productos fabricados o vendidos en el mercado negro y los consumidores sufren mayores riesgos al usar productos de baja calidad. Creado conjuntamente por Interpol y Underwriters Laboratories, el IIPCIC, la Escuela Internacional de Investigadores de Delitos contra la Propiedad Intelectual, ayuda a investigadores y servidores públicos responsables de hacer cumplir la ley y a investigadores de entidades reguladoras y del sector privado a luchar contra el crimen internacional organizado contra la propiedad intelectual. Nuestro curso certificado, reconocido por Interpol, define estándares internacionales y ofrece formación especializada a expertos en delitos contra la propiedad intelectual. El IIPCIC combina autoaprendizaje online, en el que los estudiantes completan módulos interactivos y la posibilidad de asistir a sesiones presenciales de formación con instructores. Queremos ofrecer formación accesible en todo el mundo y para cualquier organización, sean cuales sean, sus recursos técnicos. Los módulos están disponibles en español, inglés, francés y árabe, a los que iremos añadiendo otros idiomas. Ofrecemos acceso gratuito a nuestra formación a todos los investigadores y servidores públicos responsables de hacer cumplir la ley especializados en propiedad intelectual. Los cursos también están disponibles para investigadores del sector privado. El IIPCIC puede crear material de formación especializado adaptado tanto a organizaciones públicas como privadas. También existe la posibilidad de que distintos sectores de actividad o titulares de marcas nos encarguen módulos sobre sectores específicos que podrán incluirse en el programa del IIPCIC y ofrecerse a cualquier investigador especializado en propiedad intelectual o bien restringirse a agencias públicas de la autoridad. El programa troncal de formación contiene tres niveles, introductorio, intermedio y avanzado. Los investigadores que completen el nivel introductorio podrán identificar delitos contra la propiedad intelectual y emprender investigaciones sobre falsificación y piratería. Quienes completen este nivel podrán acceder al nivel intermedio. Los investigadores que completen el nivel intermedio podrán dirigir con éxito investigaciones sobre delitos contra la propiedad intelectual y ofrecer asesoramiento especializado a sus compañeros. Los estudiantes invitados a participar en el nivel avanzado tendrán una oportunidad única de ampliar su formación y especialización en este tipo de delitos. Los estudiantes del nivel avanzado podrán colaborar en iniciativas y estrategias regionales de Interpol para reducir el impacto de los delitos contra la propiedad intelectual en sus países y los de su entorno. Los titulados en el nivel avanzado también podrán ser candidatos a un puesto de Coordinador Nacional del IIP-CIC. Visite iipcic.org para acceder a todas las novedades y cursos. Gracias. 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 Gracias.